Buen día como hoy de 1 de febrero de 1937 en fútbol, con dos goles del delantero independiente el rosarino Vicente Capote de la Mata, la Argentina venció a Brasil en el tiempo suplementario por 2 a 0 y logró en Buenos Aires la Copa América por quinta vez. Fue en un partido de sempate jugado en la cancha de San Lorenzo ante 70.000 espectadores y el arbitraje del uruguayo Luis Mirabal. Argentina formó Convelo, Tarrío, Facio, Sastre, Lazzati, Celestino Martínez, Guaita, Varalo, Sosalla, Cherro y García. Obviamente después estuvieron las sustituciones de La Mata, Ferreira y Peugelli. Y así pasó un día como hoy cortito y al pie como le gusta decir a mi amigo Emanuel Rivero. Estaban todos de vacaciones, hace mucho tiempo atrás. Por eso no, no fue emocionado. Claro, no fue emocionado. 156-58-30-34-11-66 la videocomunicaciones.finalcordoba vía Facebook y .finalcba vía Twitter. El nuevo usuario de .final es el usuario de Facebook .final y la página .finalcordoba.